Los grandes momentos nos vienen de grandes oportunidades. Y eso es lo que ha llegado hoy, chicos. Un partido. Nacisteis para ser los mejores. Todos y cada uno de vosotros. Obrecht, en el cuadro. Es un gran hito de incendio, Ramos. Estabais predestinados a encontraros aquí, esta noche. En la parte de nuestro finding Bale, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. ¡Oh, 3-0, Ramos de Dreddwell! Hoy os toca. Hoy os toca. Quiero que hagáis una pausa y os miréis a los ojos unos a otros. Quiero que os guardéis en el corazón para siempre. Porque ese siempre está a punto de comenzar. Quiero que cerréis los ojos. Y quiero que penséis en vuestro hermano. Él moriría por estar en el campo con vosotros. Quiero que guardéis esa idea en el corazón. Pero esto ya no es solo un juego. Hoy en el campo estamos luchando contra algo más. Y yo lo veo tan claro como vosotros. Y por eso ganar este partido no significa nada, si os perdéis a vosotros mismos. No les regaléis vuestra historia. Guardadla únicamente para vosotros mismos. Y para los que están en este vestuario. Está aquí. Ya la tenemos. Y nada ni nadie nos la puede arrebatar, caballeros. Ni los árbitros, ni el público, ni por descontado el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!